Este calendario comunitario es un servicio público de Telemundo Washington. Community Ministries of Rockville anuncia en clases de ciudadanía del 15 de julio al 15 de agosto, los días lunes, martes, miércoles y jueves, de 6 a 9 de la noche, en Rockville, Maryland. Para matricularse, llame al 301-251-2136. North of Massachusetts Avenue Summer Screen es una tradición en Washington, D.C. durante el verano. Disfrute de películas clásicas en una pantalla de cine gigante, todos los miércoles empezando a las 7 de la noche. Para más información, visite nomavit.org. El noveno año de Herdon Sin Hambre les brinda comida a las familias necesitadas durante el mes sagrado de Ramadán. Reparticiones los jueves 11, 18, 25 de julio y el 1 de agosto, de 5 a 6 de la tarde. Infórmese en el 571-323-2198. El jueves 18 de julio, Fijora Atomos se ofrece la revisión gratis del asiento de seguridad para niños. Más información en el 301-548-4847. Este calendario es presentado por Fijora Atomos. Vea el inventario completo en Fijora Atomos.